Miren, nosotros vamos, yo personalmente estoy invocando a aquellos de manera libre y democrática, elijan al candidato que ellos vean por conveniente. Yo personalmente voy a votar en blanco, pero ellos pueden tener otra perspectiva, otra visión, yo respeto esa visión. Ahora, también parte de ello está pues votar blanco, nulo o viciado. Esto es una decisión personal. Claro, tanto el señor Werner como usted, democracia directa y Tahuantinsuyo, ¿están propiciando el voto blanco o viciado? Mire, no estamos propiciando el voto blanco o viciado. Yo no estoy propiciando el voto blanco. Si no van a apoyar a ninguno de ellos y dejan en libertad, y usted dice que va a votar en blanco, al ser líder aparentemente del grupo Tahuantinsuyo, ¿estaría propiciando pues el voto blanco? No, esa es una opinión propia y personal, porque si yo por ejemplo de manera irresponsable diría a la población que vote en blanco o por uno u otro candidato, no habría una seriedad democrática en esto. Yo prefiero que la población tome la mejor decisión, yo creo mucho en la democracia y estoy seguro que la población va a tomar la mejor decisión. No, precisamente porque, a ver, dígame usted, ¿qué voy a votar? ¿Un adjetivo? ¿Un calificativo? ¿Una guerra sucia? Eso es lo que me están pidiendo, no hay propuestas. Hemos esperado lo suficiente como para poder ver nosotros que nos lleven a un espacio de decisión y de apoyo, pero no lo tenemos. Y por eso es que nuestra posición, y desde Werner Salcedo les decimos, voy a votar viciado, porque no me representan. ¿Se queden todavía las actuales autoridades un año más? Mire, fíjese, al Cusco se le ha traicionado no un año, sino los 17 años ya que llevamos de tener gobiernos regionales. No tenemos un hospital, pero sin embargo hemos gastado 85 mil millones. No tenemos pistas asfaltadas, no tenemos agua en la ciudad, la educación está por los suelos, la seguridad, el transporte. ¿Prefieren que perdamos un año más a que sea más? Dígame si uno de los dos va a poder resolver. No se trata de preferir esperar, se trata de decirle lo que está ocurriendo. Y en ese escenario nosotros estamos viendo que ninguno de los dos en este momento representa al Cusco. No hay ningún mal peor en este caso, podríamos hablar. Mire, sé que no se trata de decir qué ratón tiene la cola más larga o más corta. Al final, ambos son roedores.